Bueno, ahora hablando de matrimonios rotos, yo no entiendo. A ver, alguien que me lo explique con manzanas, peras, no sé, explíquenme esto. Ok, se supone como lo dijo, ¿quién lo dijo? Alejandro Camacho. Que cuando te divorcias es porque ya no quieres ver a la persona, ¿no? O sea, eso entendemos, ¿no? Bueno, esa es su visión del divorcio, ¿no? Te divorciaste para ya no volver a ver a... Sí, o sea, te divorciaste porque tú dices, a esta persona ya no la quiero ver diario, ya no quiero dormir en su misma cama, ya no quiero un lazo con esta persona, un lazo legal, no quiero. Erick Rubín y Andrea Legarreta están en este momento de vacaciones, juntos, otra vez. Esta imagen, esta foto que ustedes están viendo, la acaba de subir hace un par de horas Erick Rubín, en sus historias de Instagram. Están las dos hijas, está Andrea, está él. Yo no, yo no entiendo, yo ya no entiendo. Es una nueva manera de divorciarse o todavía no se han divorciado y a lo mejor están buscando la reconciliación, ¿por qué no? Es una nueva manera de divorciarse, me gusta eso. O sea, ahora, nos vamos a divorciar pero nos vamos a ir de vacaciones juntos. Vamos a trabajar en una obra de teatro juntos. Vamos a seguir teniendo un negocio de gimnasio juntos. Todos juntos, pero divorciados. Pues como amigos, vamos a ser los mejores amigos. Ay, no, es muy rápido, ¿no? O sea, yo por eso digo, explíquenmelo. Bueno, ¿tú qué traes, pues? ¿Cuál es la bronca? Pues que me lo expliquen, porque mi cerebro no lo puede entender. O sea, entiendo muchas, entiendo que las relaciones se transforman y entiendo que no todo tiene que terminar en pleito ni en grito pelado. Esa parte la entiendo, la comprendo y digo, órale, está chilo. Pero irte de vacaciones, se fueron de vacaciones en diciembre y ya estaban separados. Se fueron ahora de vacaciones en Semana Santa y ya están separados. O a lo mejor estaban separados desde hace tres años y ahora ya son los mejores amigos y por eso salen juntos. A ver, entonces ahí va mi otra teoría. Ahí te va mi otra teoría. O sea, ¿no será que llevaban años siendo amigues? Pues es lo que acabo de decir. Por eso, años, años ya, años luz. No tres, años luz. Yo digo, ¿no será eso que ya eran amigues? Y no terminaban por los negocios que tenían juntos, por la publicidad y por el gimnasio. Los comerciales. Pues sí. Creo que tenían comercial de Sears el año pasado. ¿Tú sabes cuánto les son de haber pagado? Si se divorcian, pues. Ajá, o sea, vamos, vamos, vamos a ser honestos todos ahorita. Todos en plan adultos, ¿eh? No se me anden poniendo como, como chamacos pubertos. Todos en plan adultos. A ver, no será entonces que sí era un matrimonio a conveniencia durante muchísimos años. Fue a conveniencia a nivel económico, empresarial, etcétera. O sea, y simplemente ahorita ya es como, ya no, ya no podemos sostener esta mentira, ¿no? Ante la prensa. O a lo mejor alguien ya encontró su media naranja y no tarda en salir a, entonces, pero tienen que estar divorciados para no ser infieles. Ajá. Puede ser, puede ser. Exacto. O sea, porque ya se veían muchas cosas con Eric, ¿no? Ya se veía que había una libertad en el escenario que no tenía antes, ¿no? Y era como muy evidente una libertad de, 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 de tocar, besar, ¿no? Llevar, traer. Entonces ya era como, esto ya, esto ya es, y esto ya va a ser muy obvio. Es lo que pienso yo. O al menos a mí me parece que estas vacaciones que se están tomando tanto en diciembre como hoy, a mí me dice que algo, algo así está pasando. Yo no veo un, una pareja realmente en rompimiento amoroso y que instantáneamente te vas de vacaciones. O sea, perdón, por más civilizado que pueda ser, el ser humano tiene ciertos patrones de conducta, ¿no? O sea, puede ser tu presidente, puede ser conductor de televisión o puede ser cualquier, cualquier profesión y puede actuar igual. Porque, el ser humano somos igualitos. Y esto de, ay, me voy de vacaciones inmediatamente que me estoy divorciando. Ok. ¿Lo dije o lo pensé todo lo anterior? Bueno, creo que todos lo escuchamos. ¿Crees que Pachi Chapo regaña a Visoño por sus fotos con su nuevo novio? El 57% dice que sí, el 43% dice que no, más de 1900 votos. Eso. Y vamos con esa nota, creo, ¿no? Pues creo. Sí, 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 sí.